Ay hermanos, bueno hermanos, llego hasta aquí, gracias por estar en el directo, gracias a todos, nos vemos mañana, la misma hora de siempre, mañana retornamos el horario, así que, mañana chicos, mira llega un nuevo seguidor y ya me estoy yendo, que cagada, mañana a las 11 de la mañana, ah, gracias por estar, ah, si vas a estar, entonces sigámosle, sigámosle, no, porque ese seguidor solo se está ahí, digamos, si se suscribiera, sigo, pero como no se va a suscribir, nos vemos mañana, mañana en un nuevo directo, así que los quiero un montón chicos, los quiero un montón de verdad, los quiero, los llevo en el corazón.